No se pueden imaginar ustedes el gran sentimiento que me embarga de sumo placer al estar frente a todos y cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque mi ideal es poder compartir algo lindo, la poesía. La poesía está un poco abandonada en nuestro país. Recuperemosla. Mi nombre es Carlos René Rabines Sánchez Tirado. Nací en el departamento de Cajamarca. Hermosa Cajamarca. A los cinco años de edad me trajeron acá. Y toda mi vida viví en Lima. Del 2006 al 2010 viví en Piura. ¡Qué hermosa es Piura! ¡Qué bonito! El clima, un calor fantástico. Quisiera pasar mis últimos días ahí, en Piura. La gente linda, maravillosa, acogedora. Y bien, mi teléfono es 951-468833. Estaré para servirlos en lo que ustedes prefieran. Hay poemas, puedo ser el maestro de ceremonias, dar talleres de teatro, oratoria. Es decir, estoy a vuestras órdenes. Que las bendiciones de las altas jerarquías divinales, que las bendiciones de Dios, de nuestro adorado Creador, recaigan sobre todos y cada uno de ustedes. Un doctor, un abogado, además un ingeniero, que salieron de este mundo con pasajes para el cielo, solicitaron entrada todos tres a un mismo tiempo. Recibióles en la entrada el encargado San Pedro, que al escuchar la visita, se caló los espejuelos. Tocó el turno al abogado, que hizo un discurso muy bueno, muy florido y convincente, con argumentos de peso. Y al terminar entregó un extenso documento con mil tantos por cuantos, y un por tanto, que San Pedro, sin más preguntas ni encuestas, le abrió las puertas del cielo. Después del abogado, tocóle el turno al galeno, que empezó de esta manera. Yo soy el doctor Veneno. No hizo más que comenzar, y le interrumpió San Pedro. Con eso basta, doctor. A usted ya lo conocemos. Nos ha enviado mucha gente, y es muy justo, desde luego, que su decidida ayuda reciba su justo premio. Y sin mediar más palabras, entró también en el cielo. El ingeniero, que estaba haciendo el turno tercero, observando los detalles de la bóveda del cielo, fue interrumpido en su estudio cuando le llamó San Pedro. ¿Y a usted qué se le ofrece? Y contestó el ingeniero. He venido por aquí a ver si consigo empleo. Aquí no hay trabajo, amigo. Vaya a buscarlo al infierno. Bueno, le sonó tan familiar la respuesta al ingeniero, que enseguida contestó. Donde quiera yo lo acepto. Sigue pasado en el mundo por sitios peores que esos. Ante tal contestación, se quedó San Pedro Lelo. Y le preguntó enseguida. ¿Su profesión, caballero? ¿Mi profesión? Pues sí, señor. Yo soy ingeniero. Ah, bueno. Ahora sí, ya le comprendo. ¿Usted es de esos peritos? No, señor. Mucho lo siento. Ingeniero, simplemente. No soy perito ni experto. Entonces, amigo mío, en verdad no le comprendo. ¿Y qué es lo que hace usted para llamarse ingeniero? Por fortuna, enseguida recordó sin gran esfuerzo la definición que había aprendido en otros tiempos. Los principios matemáticos aplico a los elementos para utilizar las fuerzas latentes del universo. Pues vaya a aplicar sus cálculos a las pilas del infierno. Bien, señor, fue la respuesta. En verdad se lo agradezco. Pues los trabajos difíciles son siempre los que prefiero. Y terminó, pues, el diálogo y el hombre se fue contento. Y el santo quedó admirado. Y más que admirado, léelo. Y después de este incidente no transcurrió mucho tiempo sin que algo anormal pasara en el reino de los cielos. Los que estaban en la gloria pedían pase a San Pedro para fijar residencia en terrenos del infierno. Los que venían de la tierra, después de ver ambos reinos, se decidían casi siempre por el antro de los fuegos, de donde ya no salían los gritos de los internos. Tales rumores llegaron hasta oídos de San Pedro, que se sorprendió al notar que se desplomaba el cielo. Ante tal anomalía, comisionó a un mensajero para investigar el caso y dar un informe completo. Pues bien, el informe deseado llegó como al mes y medio. Y este se transcribe aquí, directamente del pliego. Infierno. A 21 días del décimo mes del año del Señor, 2016. A mi buen santo y señor, dos puntos. Con el debido respeto, procedo a rendir a usted un informe sobre el infierno. Pues bien, le debo decir que llegó aquí no hace mucho tiempo un hombre a quien todos llaman, secas, el ingeniero. Este hombre, si no es el diablo, está bien cerca de serlo, pues ha transformado todo como por arte de encantamiento. En enormes artefactos ha acorralado los fuegos y usa de ellos la energía en máquinas e instrumentos para crear luz y fuerza y convertir esta en hielo. Ha hecho parajes fríos, templados, húmedos, secos, parajes de primavera y otros de constante invierno. Ha horadado las montañas, ha contenido los vientos, ha salvado los abismos con puentes de extremo a extremo. Ha construido ciudades y jardines y paseos y es, en fin, un paraíso lo que antes era el infierno. Hasta el punto que, señor, yo ya no vuelvo para el cielo. Le presento mi renuncia y en el infierno me quedo. Gracias. 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 Gracias.